En el teléfono se demora más Yo pensé que como lo hicieron aquí, iba a ser diferente al juego Mal juego No, 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 no. No puedo hacer la misión de la tarjeta ¡Vamos! ¿Qué pasa? Bota por el de la banana a ver Josué pues estúpido Rosa es el de la banana Un creme que voto por mi Ese es Josué Es Josué Es Josué Es el Magento El 2 es ¿Cuánto? 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 El 2 es ¡Vamos! El café, el café Tengo un minuto en precio Espérate, si jodió escribir aquí ¿Puedo escribir? Si, pero solamente los muertos te leen Ya estoy escribiendo pues kinds de cosas Me escribiendo Tengo que irme r Hagüch Tengo que irme ya sabemos que es el café y bueno vamos que es el café, votemos por el café no puedo hacer la misión solamente cada uno es el café y quien fue entonces? yo no vi quien fue ah es naranja ya paso de maricón ni siquiera ni siquiera abrí abrí el mapa y no vi quien fue por si pero yo no soy pero yo no soy que verga loco por abrir el mapa no vi quien fue no me confié que eramos me salvé no 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 sigo la naranja sigo la naranja me estaba escaneando no 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 yo estaba yo No, 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 no. Mira, ahí está. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no.